Continuamos en Visto Bueno Radio. ¿Qué uno sigue con nosotros? Son las 8 de la noche con 31 minutos y le toca al licenciado Sepúlveda defender su sí. Yo estoy de acuerdo con usted también. Yo creo que, vaya, el no estar conforme es una profesión en este país. Se adapta. O sea, sin desconocer que hay mucha gente que tiene razón para estar inconforme. Pero hay dividores de esta cuestión. Los problemas en este país se utilizan como para vivir, para hacer negocio, las carencias. Digo, simplemente la salud, por ejemplo. La falta de la cobertura total de los servicios de salud a nivel público genera que haya megaempresas médicas en donde, bueno, al pobre paciente y a la familia los hacen pomada. Sí, claro. Los hacen pomada. Entonces, esa es la visión que tenemos para muchos problemas. Yo me he enfrentado en mi vida pública con muchos casos de estos. En donde llega un grupo, en forma muy violenta, exigiendo una serie de cuestiones. A la hora que se platica aquí, se platica con ellos, saber, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero la libertad de los presos políticos. Está bueno, dime quiénes son para buscarlos. Aparece una lista de personas que nadie conoce, que nadie sabe quiénes son. Incluso buscábamos en los estados circunvecinos si tenían algún procesado o algún enterrado con ese. Nada, jamás se sabía. Decían, no, es que la lucha es para tener escuelas. Entonces, muy bien, díganos cuál es el planteamiento de las escuelas, o sea, dónde creen que haga falta, no, en toda la Huasteca. Sí, pues la Huasteca es enorme. Pues digo, ya es una manera en donde ya no puedes avanzar. O sea, te empiezan a plantear demandas que no se pueden manejar. Segunda estrategia, el primer día platicas con Pedro, el segundo ya Pedro no está. Se te presenta otra persona diferente que dice ser el que encabeza el grupo y tienes que volver a empezar con la plática de en dónde las clínicas, en dónde las cuestiones. Entonces, vaya, yo recuerdo el caso de Jesús Murillo, siendo gobernador viene la OIPU marchando por las condiciones en la Huasteca y sale el gobernador, marchan ahí en la Plaza Juárez y se baja Murillo, habla con ellos. Entonces, a ver, yo soy el gobernador, díganme, yo les puedo ayudar, digo, trabajo de gobernador aquí, pues yo les puedo ayudar. Pues no, los tuvo que andar correteando. Y le dijeron, ¿sabes qué? Es que contigo, lo que queremos entonces marchar a México, contigo no queremos hablar. Y se quedó el asunto así. Entonces, es toda una estrategia. Y es lo dicho luego, el comité, se forma un comité, ese comité de pronto muta, son otros, ahora todo lo que se avanzó con uno hay que volver a empasar del otro. Entonces, vaya, lo lamentable de todo esto es que normalmente todas las instituciones públicas tienen carencias. Normalmente todas las instituciones públicas tienen algunos problemas, que metidos con esta dinámica de enmascarar los problemas, siguen quedándose ahí. O sea, no somos capaces de resolver. Además de los coyotes, ¿no? Sí. Los coyotes que medran con la necesidad de la gente. Y digo, no voy a dar nombres de movimientos, pero hay muchos movimientos. Y aquí en el Estado de Israel existen. Y nada más están buscando a ver en qué momento trabajan. Y digo, y vemos movimientos recurrentes, por ejemplo, ahí en la Plaza Juárez, montados en el frente de gobierno. Y lo único que te vienen a pedir, no es la obra, no es la pavimentación, no es el reno. Te vienen a pedir los vestidos para el bolet folclórico de quién sabe qué hay, los tambores y las trompetas de quién sabe qué orquesta, que la camioneta del líder, que la comida del líder, que una lana para el líder. Y cuando el líder negocia, se acabó el problema. Ese es el tema. Aquí lo complicado es la educación. O sea, tenemos una educación pésima en nuestro país. Y le sumas este tipo de conflictos, le sumas este tipo de gente, que realmente lo que quiere es perder tiempo, ganar tiempo para sí, y entonces se lleva no nada más a un solo plantel, repito, sino a todos los planteles que estén incorporados al Politécnico Nacional a lo largo y ancho del país. Bueno, yo lo que merecería es que la calidad de la educación en México es totalmente pésima. Yo veo que hay instituciones, por ejemplo, públicas. Ah, pero mira, hay algo que, perdón, ahorita, ahorita, decían algunos alumnos, es que nos quieren quitar materias porque quieren resaltar la educación privada. O sea, no, 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 o sea, realmente, ok, yo acepto, reconozco, no toda la educación es pésima en nuestro país. Sin embargo, la educación pública en muchos lugares, en la gran mayoría, deja mucho que desear, deja mucho que desear, es más cortada por grupos. Yo le doy, por ejemplo, a ver, el nivel de educación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México es de las mejores universidades en Latinoamérica y en el mundo. O sea, está dentro de las primeras 80 universidades a nivel global, mundial, totalmente. Entonces, hay educación, o sea, hay calidad de educación. Al Instituto Politécnico Nacional, la verdad es una institución muy reconocida, con un prestigio muy grande, en donde realmente el tema de la técnica al servicio del país, como lo habla su propio lema, es verdadero, es un hecho notorio. O sea, hay muchísimos profesionistas muy orgullosos de su alma mater. Que construyeron el país, eh, sin duda. Han construido este país, y así me referiré a muchas otras universidades en lo largo y ancho del territorio nacional, de educación pública, como la propia máxima de Casa de Estudios, con sus notables bemoles, pero bueno, que independientemente de ello, ha servido para transformar al Estado, porque ha habido muchísimos profesionistas de esa Casa de Estudios, y aquí está sentado uno, aquí están sentados muchos otros más, en donde la educación pública los ha forjado. ¿Y es probable la labor de la educación pública? Sí. ¿Pero por qué dejar la visea? A ver, pero es que yo ahí quiero defender a doña Carmen. Por favor, señor. O sea, sí es cierto, o sea, los logros son importantes, la gente brillante que sale ahí, los alumnos, la sensibilidad social de los alumnos de la universidad pública es un elemento muy, muy importante para el desarrollo y todo. Pero a veces las carencias que tenemos, los abusos, nos hacen generalizar, no con ánimo peyorativo, sino un poco de desesperanza de por qué tenemos que tener esos lastres. Y sí, en efecto, tenemos porros, tenemos una serie de gentes, vaya, increíbles. O sea, nos ha tocado ver las tomas de rectoría, por ejemplo, por los encapuchados, haciéndose, vaya, valiendo, ablandiendo la bandera de la, este, ¿cómo se llama? Libertad y no sé cuándo. O sea, y destruyen y hacen horrores y todo. Digo, eso lo repruebo. Claro. Definitivamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 38 minutos, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos.